Si bien recordamos, hace más o menos un año, realizamos un reportaje en el Rondondel que está ubicado frente a la Ciudadela Libertad. Ha transcurrido más de 12 meses, y el mismo continúa en el mismo estado. Solo se cambió por varios días cuando maquinaria y obreros de la ilustre municipalidad realizaron el mejoramiento del suelo, al igual que se iba a sembrar maní, palmas y otro tipo de plantas ornamentales. Vamos a recordarlo, ya que así lo mencionó en aquel entonces el ingeniero Lenín Peñarreta, jefe del Departamento de la UGA de la Ilustre Municipalidad, sobre este tema. Escuchemos. Ahorita estamos arreglando el suelo, vamos a sembrar maní, palmas y otro tipo de plantas ornamentales, para que quede bien arreglado la parte importante del eje vial. ¿Cuál es el objetivo principal justamente de cambiar la imagen al Rondondel acá de la Libertad? Pues el alcalde quiere que todas las áreas verdes se le cambie la imagen, o sea, se inician los trabajos ya. Se hizo la avenida ya en el frente al Colegio Técnico Arenillas, ahora vamos a hacer este trabajo, y así sucesivamente iremos sembrando las plantas en todas las áreas verdes que sea necesario sembrar. ¿Palmas se van a sembrar aquí, nos decía? Sí, palmas, maniforrajeros, isoras y tipo de planta de colores. Bueno, la idea del alcalde o de la actual administración municipal es a futuro construir aquí un monumento. No conozco el monumento, por lo pronto vamos a sembrar las palmas en el centro y en partes de acuerdo al diseño que está, se van a sembrar las palmas. Los trabajos comenzamos ahora, esto yo creo que en 15 días estará terminado ya la siembra de las palmas. ¿Cuántas plantas se tiene calculado sembrar aquí? Son 1.500 plantas en 3 horas y palmas, más el maní forrajero que eso es, se siembra enterrando las plantitas en el suelo, no sé, entrarán unas 5.000 plantas de maní. ¿Se tomará en cuenta también el redondel de salida o entrada al Cantón Arenillas? Yo ya le dije que todas las áreas verdes se van a arreglar, lo que pasa es que tenemos que ir haciendo poco a poco de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. Aquí tenemos que hacer algún trabajo con la gente para que cuando esté sembrado no pisen las plantas y hay que poner un cuidador. El trabajo aquí en 15 días tiene que ser duro, fuerte, trabajar con la gente, con la comunidad, con los vehículos y con los trabajadores. Nosotros mismos tenemos que meterle duro para poder terminar en 15 días este trabajo. Y tenemos que ayudarnos de la maquinaria que tenemos porque si no, no avanzamos. Trabajos que no han sido culminados y que hoy en día continúan en las mismas condiciones que antes, llenas de maleza, botellas de licor, basura, escombros. Es una entrada a nuestra ciudad, la cual deberíamos brindarle una mejor imagen, ya que por el lugar pasan diariamente miles de personas que se dirigen al Cantón Fronterizo y salen de la misma. Además turistas. El día de ayer, por ejemplo, cruzaron por el rondel las candidatas a Reina Mundial del Banano y la delegación que las acompañaban. Los mismos se llevaron una mala impresión de este sector. Sin olvidar, amigos televidentes, que hay un proyecto muy importante para este redondel como para los demás que existen en nuestra ciudad. Muy bien por eso, pero mientras tanto se debería haberle brindado el respectivo mantenimiento, del que habló el ingeniero Peñarreta hace un año. Esperemos que pronto se comience a construir esta obra que tiene proyectado la ilustre municipalidad y así brindar una bella imagen a la entrada de nuestro Cantón Arenillas. Jim Sonzucal, Arena Noticias.